Don Aristóteles Onassis, uno de los hombres más ricos que ha existido en el mundo, se atrevió a decir en algún momento en su lecho de muerte, he cometido el peor error de la vida, no fui feliz, cambiaría todos mis tesoros por cinco minutitos de felicidad. Y una de las cosas más dolorosas que yo he atendido como médico antiestrés, es a personas infelices. El ser humano vino a ser feliz, vos, vos viniste a este mundo a ser feliz, vos no viniste a este mundo a estar amargada, amargado, a estar sufriendo, a estar llevando de la rume, a estar a toda hora con dolor, con tristeza, con depresión. ¡No! Yo como médico antiestrés he descubierto que todo arranca desde acá y desde acá, y lógico, con la bendición del de arriba. ¿Sabes? Vos mereces ser feliz. Vos no viniste a este mundo a arrastrarte como un gusano. A veces la que está soltera piensa que le va a llegar la felicidad cuando consiga pareja. El que está soltero lo mismo. El que nació pobre cree que va a ser feliz cuando tenga para comprar una Cadillac. El que está gordito cree que va a ser feliz cuando adelgace. El que está flaquito cree que va a ser feliz cuando engorde. El que no tiene dinero cree que va a ser feliz cuando tenga una mansión espectacular. Y resulta que vivimos aplazando la felicidad. Entonces empezamos el lunes pensando que el viernes vamos a ser felices. ¡Oh, error! Entonces empezamos el 2 del mes pensando que el 30 que nos paguen vamos a ser felices. ¡Wow! Entonces estamos en el colegio y pensamos que cuando lleguemos a la universidad vamos a ser felices. Y estás en la universidad y pensas que cuando te gradúes vas a ser feliz. El día es hoy. Hoy tienes que ser feliz. Mira, como médico yo me he dedicado a investigar cómo reacciona tu cerebro frente a las famosas moléculas de la emoción. Y eso es verdad y eso existe. Tu cuerpo entero reacciona a tus estados de ánimo. Por eso es que vivís con esos dolores a toda hora. Ya estás como en la edad del cóndor. Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor acá. Yo soy Danilo Barco, el doctor sin estrés. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Dere sin estrés. Estrés con S al principio y con doble S al final. Dere de doctor, ¿no? Mira, tu felicidad no puede depender de un hijo. Porque el día de mañana tu hijo se te casa, se te va, tu hija se enamora y se va. La ley de la vida. Tu felicidad no puede depender de esa empresa porque el día de mañana por ley natural de la vida vos te van a reemplazar. Vos vas a salir de ahí o te vas a jubilar o vas a mejorar tu empleo. Tu felicidad no puede depender si tienes canas o no. No, tu felicidad no puede depender de un megacuerpo. Si la felicidad dependiera de eso, yo no atendería a tanta gente millonaria que es infeliz. Si la felicidad dependería de tener un megacuerpo, no habría modelos mendigándole amor a un baboso que no las ama. Tu felicidad no puede depender de nada ni de nadie. La felicidad la generas vos desde el propio interior de tu corazón. Entonces vamos, levantate pues y vamos a ser felices. Relájate, cero estrés.